Nos vamos con información internacional, les cuento que una mujer transgénero mató a tres estudiantes y tres alumnos en una escuela cristiana privada en Nashville, Tennessee, en el que se conoce como el último de una serie de tiroteos masivos en los Estados Unidos. La policía dijo que cree que el tiroteo, mujer de 28 años, era una ex alumna de la escuela, quien murió en la escena luego que los agentes se le dispararon, mientras amplían las investigaciones en este caso.